Mala, 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 mala. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy su amiga favorita, Lisbeth Rodríguez. Bienvenidos a un nuevo episodio de Infieles, donde desenmascararemos a la mayor cantidad de malditos infieles traicioneros que logremos. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ningún detalle. Seguimos en Huejotzingo y, bueno, la infidelidad está a chorros, a puños. Vamos a verlos. Amiguitos, provecho. ¿Cómo estás? Hola. Muy bien. Gracias. Hola. ¿Qué andan haciendo? ¿Qué pidieron? ¿Por qué esto tiene plástico? Es un chocolatito. Ah. Oigan, ando buscando... Ay, te pareces mucho a una actriz. Ay, gracias. ¿A quién? Una que se parece a ti. ¿Cómo se llama la actriz que se parece a ella? Salen películas mexicanas y también salen la de la serie Estadístico de Policios. Es una de las hermanas también. Ay, no sé. ¿Eiza? ¿Eiza González? ¿Eiza González? Ay, la persona. Te hacen falta cinco bichectomías, amigo. Ay, ando buscando parejas enamoradas. ¿Ustedes de casualidad lo son? Sí. Ajá. ¿Y cómo saben que están en algo así? A ver, ¿cómo que...? ¿Me presentan ustedes? Sí. ¿Cómo que algo así? A ver si están enamorados o no están enamorados. Para queérmelo más después, ¿por qué? Sí, sí, estamos enamorados. Sí. Era una bromita. Mi amiga, dicen que entre broma y broma, el desamor se asoma. No, no, jamás. Estamos muy enamorados. Sabemos. ¿Cómo sabes? Sí, porque tenemos ya dos años juntos. Bueno, dos y medio de conocernos, pero ya dos viviendo juntos. Es que vivimos juntos ya. ¿Hace cuánto? Este, ya llevamos, creo que el año. Sí, es que, o sea, estuvimos saliendo ya antes de juntarnos, pero ya... Sí, antes de juntarnos ya íbamos saliendo. Ok, ¿cómo se llama? Yo soy Carlos. ¿Carlos? Y yo se llama. Ana. Ana y Carlos. Pues mucho gusto, yo me llamo Elizabeth y entonces, un año viviendo juntos. ¿Y al nombre de quién está el contrato? Al nombre de ella. O sea, que si se separan, el que se va a ir es tú. Sí. Alguas. Lamentablemente. Alguas. Oigan, ¿y qué ha sido lo más duro? ¿Qué cosas tuvieron ustedes que pensar antes de decidir vivir? ¿Cómo? Con el otro, o sea, por ejemplo, si hay alguien ahorita que nos esté viendo ahí en su casa y que diga, ay, tengo ganas de irme a vivir con mi novio o con mi novia, ¿qué le podrían decir ustedes antes de dar ese paso? Porque luego hay gente que nomás se rejunta porque puede. Bueno, lo que pasa es que yo tengo una hija, entonces, para mí, antes de tomar la decisión de contarme con él, pues fue ver la clase de hombre que era, si realmente era un buen hombre, porque, pues, quieras o no, va a ser el ejemplo para mi hija. Sí, claro. Entonces, eso fue como que lo primordial que yo... Gracias. ¿Qué hace a un hombre un buen hombre? Pues, mira, por ejemplo, algo que me gustó mucho de él cuando yo lo conocí es que era muy tranquilo. Y, pues, anteriormente, pues, que le gustaba trabajar. Ahora no me gusta mucho que trabaje tanto. Pero, pues, sí, como fue algo de lo que me gustó porque, pues, quieras o no, tengo una hija y busco el equilibrio de mí, de mí mío y de mi hija también. Claro. Entonces, creo que para mí fue algo importante. Y aparte de que él asentara y tratara bien a mí, que es algo más importante para mí. Por supuesto. Y tú, amigo, ¿cuáles son los pasos o cuáles son las cosas que tuviste que tener cubiertas antes de irte a vivir con él? Antes de vivir fue, más que nada, la decisión de que yo quiero estar con él. Ok. Yo, en verdad, quiero estar con ella. ¿Qué te hizo estar seguro que quería estar con él? Es muy bonita, es muy amable, trata bien a la gente, es muy trabajadora también. Ok. Y ella junto con su hija, pues, son mi adoración. Son las personas que más quiero habitan. Y saben, es que yo creo que siempre es muy importante que la persona con la que vayamos a estar sea una persona a la que admiremos. Sí. No, o sea, aquí, ay, pues, es que me gusta porque es trabajador igual que yo, porque quiere salir adelante. Esas son las cosas que hacen que luego funcione una relación. Sí, sí. Es algo esencial que tiene que haber. Que haya química, más aparte. Que tengamos algunas ideas. Hay algunas ideas que confinemos. Ok. Y, pues, también de las que no tengamos la misma opinión, pues, también respeto la vida. Hablando de cosas esenciales, ¿ustedes qué opinan de la fidelidad? ¿Creen que sea algo necesario para una relación? Yo creo que, bueno, para mí, yo creo que la fidelidad es lo más importante en una relación. Por eso es que yo siempre me enfoqué como a buscar un buen hombre que, pues, me respetara. Entonces, porque muy aparte de todo, pues, él trabaja mucho y yo creo que... ¿A quién te dedicas? Yo soy, este... Bueno, hago... Sexy, 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 sexy. No, yo hago filas profesionalmente. Me paga un señor rico para hacer la fila por él. Y a él viene y se ahorra todo el trabajo de hacer la fila. En teoría trabaja casi siempre y siempre está fuera de casa. Pero, pues, fue algo que a mí lo especial me gustó que trabajara mucho. Pero, ¿te llevas un banquito así, paradado? No, paradado. Porque, pues, en primeros, no puedes llevar un banco a la vida. ¿Verdad? Porque, pues, luego se enoja la gente de él. Pero dijiste que profesional, o sea, no un oficio. O sea, que estudiaste o te capacitaste. Exactamente. ¿Y qué pasa si te toca estar formado atrás de la cola de una chica muy guapa? Es una chica guapa. No le presto atención. Porque, pues, más que nada, yo estoy en mi ámbito de trabajo. Y, ante todo, pues, uno tiene que ser profesional. Y, pues, tampoco le puedo poner tanta atención. Más que nada, porque, pues, no es mi pareja. ¿Y cuál es la fila más loca que has hecho? ¿La fila para qué? Una vez me contrató, este, para... Me contrataron para una fila de un banco. Y después, una fila para la feria de Puebla. ¿Eso sí es lo más loco? Más que nada. Pero, pues, la fila... Me siento muy loco. Es un poco abogado. Es más casual. ¿Y te invita a que vayas a hacer fila con él? Como para pasar timbu juntos. No, mira, es que la verdad es que no me invita como mucho. Porque la verdad es que a veces se va como fines de semana. Entonces, pues, yo aprovecho para hacer cosas. ¿Y las fines de semana? ¿Hay alguien que trabaja en eso mismo o se lo está inventando? Déjenme en los comentarios. Pero, bueno, ok. Sí somos fieles, ¿verdad? Sí. O sea que si yo les digo que les ofrezco 500 pesos a cada uno a cambio de revisarles el celular y que intenten pasar la prueba de la fidelidad, ¿aceptan? Sí. Yo sí, yo no tengo problema. Va. ¿Con quién comenzamos entonces? Va a ser algo super rápido. Sí, puedes comenzar también. Muy bien. ¿Desbloqueado? Perfectísimo. Amiga, ¿qué haces si le encontramos algo? ¿Lo perdonas o lo dejas? Dime la verdad. No, la verdad es que no puedo perdonarlo. Pero yo creo que no porque él se le iba trabajando. O sea, ¿tú estás segura? Claro que no vamos a encontrar nada. Yo estoy segura. La verdad es que eso ha sido como que más importante de nuestra relación, el respeto. Y pues si no confío en él, pues no podríamos continuar porque pues tu motivo se va por días y la verdad es que sería como que muy complicado. Obvio, sí. ¿Quién es ella? Ella es mi amiga. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ella es Day. Ella es una amiga que tengo que estudiar actuación. ¿Por qué un luchador se la está ch*** a otro luchador? Es un meme. Es que me encanta la lucha libre a mí. ¿Ah, sí? ¿Te gusta ver esto? No, no. Esa proximidad entre hombres. Obviamente no. Ese sudor, ese músculo, ese golpe. Me gusta más que nada la violencia. ¿Te gusta la violencia? Me gusta el... Pues a veces... O sea, ¿te gusta que te agarren a cachetadas mientras te lo están haciendo? No. No, 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 no. Eso ya es masoquismo. No, pero me gusta la lucha libre más que nada por parte de... ¿Y qué pasa si uno estás con una chica y te cachetea? Sin comentarios, sin comentarios. Me... No la voy a dejar, pero de mínimo le tengo la mano. Pero, o sea, pero aunque estén así. Ah, eso es otra cosa. Pero de eso hablo yo, güey. Ah. Pues no, sentiría raro. Es que no... ¿Lloras? No, pues sentiría raro. ¿Y tú no lo cacheteas? ¿Está perdido cacheteando? Pues es que la verdad no se ha presentado como que la ocasión para que... Puede ser que sucede porque ya está el momento. Pues yo se ha portado bien. Güey, ¿a quién fuera les gusta un ch*** argentayo, verdad? Ah, no, no, no. Esa es una foto que me va a pasar, güey. Parece que todo viene en las fotografías, amiga, ¿eh? ¿Y todas estas mujeres desnudas? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... Son cosas que me pasan en verdad. Diez mujeres desnudas. ¿No te da vergüenza esta foto? Es que son desviedos. Pero, ¿y no te da vergüenza tenerlo? Es que la... Esa es la del Google. Eso se guarda en mi adiclut. ¿Cómo se va a bordar tu teléfono eso si tú no lo bajas? Eso se guarda en mi adiclut. O sea, estas fotos de dónde salieron. De lo juro que esos no son mías. ¿Por qué no te ríes de las cosas graciosas que dice tu novio? Porque no es muy gracioso que tenga fotos de mujeres desnudas en el teléfono. Y menos este video de los que vivan. Es que esos no son mías. ¿Por qué tienes todo esto aquí? Porque se lo juro que esos eran de un grupo que yo estaba. Yo no sé, pero yo no era. O sea, si es del 2020. Esos eran de un grupo en el que yo estaba. O sea, sinceramente, yo no soy de buscar tantas cosas como estas. Ok, vamos a ver a tu TikTok a ver con quién te mensajeas. ¿Qué? Con nadie. Son mis amigas y mi mamá. ¿Cuántas amigas tienes? O sea, todas tus amigas son de la prepa, de la secundaria. Prepa secundaria. ¿Damara? ¿Quién es o Damaris? Mi madre. Mi santa madre. Te amo, madre. ¿Cómo les dijo la verdad? Pues estoy segura de que no iba a encontrar un TikTok en mensaje, ¿no? ¿Qué? Un mensaje en TikTok con tu mamá y sí lo encontré. Sí, es que mi mamá me manda TikTok. Mi mamá es muy afectuosa, la verdad. Y te cae mal, ¿verdad? El tono en el que lo dijiste fue como... Es que la mamá como que se mete mucho en la relación. La verdad es como que no... Es que obviamente, o sea, ninguna mamá va a querer que su hijo vaya y agarre una chica con hijos, güey. O sea, porque obviamente las mamás son como que, güey, quiero que sea de mi sangre. Además, para que te metas en pedos. O sea, sí puedo entenderlo, ¿sabes? Pero no entiendo que a ti te caiga mal ella. Pues es que como es muy metiche, en pocas palabras. Entonces, pues la verdad es como que sí es un poco incómodo el que su mamá se esté metiendo mucho. Porque como te das cuenta, hasta TikTok creó para estar espiando lo que hace su hijo. Oye, a ver, haz de cuenta. Dile a la señora Lupita que por favor no se meta. Ay, se grita dorada. Por favor, ya no sea tan metiche. Porque ya su hijo ya está suficientemente adulto para tomar sus decisiones. Y ciertamente tengo una hija, pero créanme que soy más madura yo que su hijo. ¿Qué pedo? Creo que le faltó criarlo un poquito más. Porque está medio inmaduro, pero bueno. No le creas. Quedaste, perdón. Ok, Dana, ¿quién es? La misma compañera. Ah, ¿cómo te gusta dejarme picado? ¿Cómo que te dejó picado? Estaba contando un chisme. ¿Qué chisme? No me acuerdo. Ay, no te acuerdas. ¿Y así te llevas con tus amigas? Soy mucho de ser chismoso. Bueno, así ya lo sabía, pero... Jaja, ¿con quién no fue esta chava? ¿Cómo se llama la de lentes? ¿Qué te importa la chava de lentes? Ay, güey, eso tampoco me acuerdo. No, es que ahora se está diciendo lentes. Es que, si se da cuenta, yo no hablo de... 32 de julio, güey. Es que no me acuerdo. Ve, como un metiche que hasta se hizo todas las redes para saber qué hace su hijo en todas las redes. Amigos, ¿se siente feo no aguantar el alcohol? Con dos bebidas siempre paradas, ya estoy que me caga la ver... Mina quería probar el chile y chile tuvo. ¿Quién es Mina? Es de un grupo de... de una streamer. ¿Y por qué hablas este tipo de cosas con tus amigos? Es que no es mi amiga, es una de las personas que sigo. Es un grupo. Un poema sería... De ti hasta las flores están celosas, porque entre todas ellas tú eres la más hermosa. ¿Quién es Grisel? ¿Y por qué está más hermosa que una flor? La... Ni siquiera a mí me dices poemas. ¿Cómo no? No. ¿No? ¿Cómo no? Cuando yo te conocí, yo te conquisté con poemas. De la única forma que no quiere conquistar para que lo perdona... Y el poema era porque yo le decía que yo conquistaba a mis parejas con un poema. Bueno, eso lo hizo cuando andábamos. Pero ahora que ya vive conmigo, no más me quiere llevar regalos para que lo perdonen, que se va los fines de semana con su disquejefe, pero creo que se va con las amigas a tomar. Es que todos mis novios se parecen a mi papá, desaparecen cuando ando mal, pero están cuando necesitan algo. Mis traumas, mis chistes. Es que yo tengo amigos que pues sí tienen sus traumas. La mayoría de mis amigos sí tienen pues vidas bien feas. Aburrido el chisme. Es que yo no tengo nada que ocultar. ¡Princesa! Es ella. No la meto, ¿sabes qué? Es mi adoración a pesar de que no es mía. ¿Por qué estaban peleando mía? Ay, es que siempre, siempre se va seguramente a los fines de semana disque con su jefe, pero ahora empiezo a ver que se va con sus amiguitas a tomar o se inventa eso de pretexto y siempre busca como hacerme sentir mejor trayéndole regalos a mi hija, porque es solo mía, no es de él, pero él aceptó la situación en la que yo estaba y como ahora disque ya se encariñó de ella, pues ahora le trae regalitos para contentarme a mí que se largue el fin de semana, pero ya empiezo a tener mis dudas, que se vaya con su jefe. Pero no te preocupes, Carlos, para que no llegues como siempre, mejor así déjalo, solo no llegue a estar de casa, avísame para estar pendiente. O pues uno quiere ser romántico, ándale, vamos. Bueno, me avisas si te dan tiempo de realmente llegar, lo platicamos, Carlos. Sale, amor, te amo. Ok, Carlos, espero tu mensaje. No le respondiste al te amo a mí. No, es que la verdad... ¿Sabes lo peor que se siente decirle te amo a alguien y que te diga ok, gracias? Pues es que siempre es lo mismo, entonces la verdad estoy un poco chocada de que siempre hagan lo mismo. Cindy, mom, espero no se te ofrezca nada, te hubiera dado más. Ten cuidado y mucha suerte. Me prestó tantito dinero para pues poder sacarla, pasear, porque a mí todavía no me pagan. Me gastan eso, lo conscientes, mamá. Pero es que no me consiente. Me das dinero para que pueda contentarme. Pero es que no le pago a mi mamá. O sea, sabes que cuando a mí me pagan, le pago. Tanto mis deudas, como las de tu hija, como las tuyas. Es que mira, siempre, siempre, siempre se justifica con mi hija tratando de hacerme sentir mejor o arreglar las cagadas que hace siempre. Pero es que no estoy tratando de hacerte sentir mejor, pues es que es la verdad, yo puedo, yo pago las cosas de tu hija. A medias, ¿eh? Porque yo también trabajo para poder solventar las necesidades de mi hija. Pero yo es... A medias, a medias. Sí o no, yo le compro hasta juguetes o cosas que necesita. Muy de vez en cuando, déjame decirte, porque ni craspe lo hace muy a menudo, pero bueno. A ver si te das una vueltita por la cocina para saludarme, nene. ¿Quién es, Toñita? Ana. Ana, Ana. Es la criada de mi jefe. La criada. ¿Así le dice tu jefe, criada? Sí. ¿Así de ahí tú, criada? Sí. Pero hasta un nene le dice, ya es la criada ahora. ¿Qué es la criada, te dice, nene? Porque nos llevamos muy bien, es una amiga para mí. Ay, entonces a mí también me puede decir muñeca, mis amigos, o preciosa. Porque somos amigos y nos llevamos bien, ¿eh? Sí, puedo así, vas a nadar, no tengo por qué desconfiar. Nada más un besito de saludo, no creo que te afecte, dice la criada. Hasta besitos te da tu criada. Pero yo apenas le doy una en la mejilla. Apenas, o sea, quisieras más. No, porque yo le soy fiel a ella. Eh, ya ni te creo tanto que me seas fiel con todas esas tonterías. ¿Sabes que no sé mucho de dar afecto? Solo le doy besos a mi novia. Ay, nene, pero si solo me vas a saludar, no pasa nada. Puedo saludar desde lejos, humano, ¿no? Jaja. Pues mejor no pases entonces. Le diré al señor lo que tomaste el otro día. ¿Qué tomaste el otro día? Que hasta te chantajea la criada. Tú sabes que no tomé nada, yo te vi. Puras condiciones contigo, me cae. Además, según tú, ¿qué viste? Ya dije, no me importa. Pero según tú, ¿qué viste? ¿Cómo te llevaste el carro del señor para ir a no sé dónde mientras no estaba? Y a mí me prestó el carro. Mira que no me hiciste mentir a esta mujer que te quiere chantajear con lo que haces. Y quieres que así te crea, que te largas los hijos. Pero fue porque me lo prestó. Él sabe que me tiene mucha confianza. Seguramente te va a prestar un carro de cuatro millones de pesos. Pues tú qué sabes, tal vez sí, yo solo paso a saludarte para que estés contenta. Pues preguntémosle. ¿Y para qué no quieres tener contenta? Tan lindo niño que eres. Porque me pueden correr del trabajo si se inventa cualquier cosa. Pero si la criada no la pasa del patrón, ¿cómo te van a correr por la criada? Yo dejo súper limpio todo a ti que te importa, hasta tu cochinero. Ahora sí, yo apenas estoy en la casa. Pues lo único que estás acá es para ser cochinero. ¿Qué cochinero le haces a la criada? Ninguno, porque nada más llego a la casa del patrón para poder ir con él a hacer una fila. Marta es súper tranquila, ya ven chiquito, quiero saludarte. ¿Quién es Marta? Es la otra señora de la limpieza, Toñita y Marta. Marta es una... Tienes todo con esa Toñita, ya vi que hasta hay mucha confiancita que te invita. Ya ven chiquito, quiero saludarte. Y así quieres que confíen. Aquí te espero para que me despliega. Yo no le doy razones para hacer eso. Se ve que no le da razones y hasta besitos. Y luego hasta raro, porque él le dice, pero en la mejilla, porque luego tengo malos entendidos con mi mujer. O sea que ya le has dado besos en la boca. No. Porque para que le estés aclarando que en la mejilla... Porque ya me había buscado el teléfono y lo mismo ponía, que si le daba un beso. Y ella pensó que si se lo daba en la boca. Pero pues ya empiezo a creer que tienes que ver otra cosa con ella. Sí, es que no parece... Pues bórralos, tonto. Porque me estás checando. Porque a ver, ¿y por qué los vas a borrar si no tienes nada que te comprometa? No tengo por qué borrarlos. Y así quieres que te creas cuando me dices que te vas a hacer... Pero es que no borro mensajes, tú has visto... Ya viene a ver con la Toña esa. Y según tú, ¿qué hago? Llevarte los carros para impresionar a tus amigas. Y te lo juro que si yo voy... Ya te dije que soy fiel a mi mujer, ¿cuál es? Yo no te voy a hacer infiel nunca. Ya ni le creo en nada. No, amor. Ok, amigos, hemos entregado de tu celular y también de tu dinero. ¿Qué se siente que llega una intrusa a revisarte el celular? Es... Nada, o sea, porque... Mejor yo para cuidarle a la mamá. No. Porque no tenía ni dinero para eso. Es que yo te soy sincero. Yo no te soy infiel. Tú y tu hija son mi adoración. En verdad te amo, amor. Es que ya no te creo después de todas estas tonterías con la Toña esa que te hablas. Tú viste que yo le digo que yo soy fiel a ti. Y es más, si yo quiero, la bloqueo. Y no le hago... A ver, bloqueola. La vuelvo a desbloquear siempre esas tonterías con la Toña que porque lo van a correr. Son mentiras, son mentiras. Ya no le creo la verdad. Y mira que según esa era la base de nuestra relación, el respeto. Yo no tengo... Ya la bloqueo. Yo no tengo por qué ocultarte nada. Celular desbloqueado. Misma dinámica. Este... Bueno, está bien. ¡Súper! Vamos a ver qué clase de Toñitos tienes con tu celular. No, yo no tengo nada porque pues como te acabo de decir, pues la confianza es la base. Saeed, ¿quién es? Este, es un cliente porque... Llego antes del 10. Es un cliente porque va a ir antes del 10 a recoger unos postres que me encargó. Entonces apúrate para comer pan con chocolate. ¿Con quién comes pan con chocolate? Con él, porque es que yo vendo postres. Yo de pasteles. Pasteles de chocolate. Entonces, ya se le está diciendo. Ya ves, es que entre nosotros hay mucha comunicación. Ok. Bueno, no hay nada interesante en Instagram. Vamos a ver. A ver, mensajes de texto. Fernando, ahorita ando checando lo del hospital y dónde se llevará el cuerpecito. Ah, es que es un cliente que me estaba contando que tuvo una pérdida familiar y... Ay, qué feo que se mueran bebés. Y me estaba contando, entonces pues yo estaba... Pues me duele, vaya, al final son mis clientes y tenemos que tener ese taxi, ¿no? Sí, sí, comprendo. Entonces me estaba explicando la situación y pues yo... Es uno de mis mejores clientes, la verdad. Entonces pues me tomé el tiempo de escuchar su situación. A ver, pero aquí dice... Ok, no voy a contar esto porque sí es un tema muy impersonal de alguien. Pero él lo que le dice, teniendo trata... Y tú te me malviajaste muy cabrón y neta me diste más para abajo. Si lo que quería ya en días pasado me dabas para arriba y ahí con eso me diste para abajo y bien cabrón. ¿Por qué te estás recriminando acerca de esos sentimientos? Bueno, es que él me estaba contando cómo se sentía, que tenía problemas en su casa y yo en ese momento pues traté de pues de darle afecto, vaya, este... Darle ánimos para que él se sintiera mejor. Y pues después me habló en un momento en el que yo estaba ocupada con mi pareja y pues le contesté un poco cortante. Entonces como que no le agradó mucho la situación. Hace días te indignaste, bloqueaste, va para un mes que le he escrito llamado y bloqueado, no sé por qué. Ella le dice, le mandas corazones a tus compañeras y son tus my love. Somos lo suficientemente adultos para reconocer lo que hacemos. No me indigné, solo que el día que acepté platicar contigo fue porque me dijiste que no me arrepentiría de conocerte. Pasó todo lo contrario. Detesto que me mientan. Tú decide con quién estar, es tu rollo. Solo no vengas a querer jugar conmigo porque está difícil. ¿Qué es eso? Porque quería jugar contigo. Solamente es un cliente que me estaba preguntando sobre los productos que yo vendo. Porque pues tengo que trabajar, porque como te mencioné, tengo una hija de la cual tengo que hacerme responsable. Entonces solamente es un cliente. Pues es que no puedes conocer a todos mis clientes porque tú trabajas disque todos los días. ¿Por qué dices disque? ¿No le crees? Pues es que mira, ya viendo lo que pasa con la situación de la Toña, pues ya como que empiezo a tener mis dudas y de verdad se va con su jefe. Otra vez. En verdad, yo te soy fiel a ti, cariño. Es que ya no te creo, ya no te creo. Ya no, ya después de todo esto, bastante soportar a mi suegrita de que sea de metiche. No, no. Que sea metiche tu mamá y todavía tengo que lidiar con esto. Ya deja de decirle metiche porque va a ver este video y te va a odiar más. Y es que ya me odio desde que supo que yo tenía una hija, no me quiere. Entonces pues como que no me importa mucho, digamos. Quisiera más que se alejara de la relación, pero no lo he logrado. Oye, aguanta. ¿Qué pasaría si por azar es el destino de repente incapacitan a la señora y tiene que vivir con ustedes? No, pues no. Pues no. Porque obviamente pues ni modo que hayas a tu mamá en la calle, la vas a tener que cuidar en tu casa, ¿no? Es que como el trabajo yo creo que se la llevaría con Toña para que la Toña la cuide. Es que no. Porque es mi amigo de la Toña. Pero es que no, amor. Yo la verdad es que la señora y yo nos llevamos muy bien. Yo creo que él tendría que buscar a alguien que la apoye. Trataría de buscar a alguien que... A ver si la alcanza, ¿eh? Porque como te digo que tengo que trabajar yo, el gasto no le sirve. Pero bueno, no se ve que... La verdad yo creo que tendría que buscar a alguien. Tú sabes mejor que nadie que yo gano mejor. Clienta. O sea, tienes puros clientes y clientas. Sí, sí. ¿Qué te sientes de tener una chica tan trabajadora a tu lado? Sí, se siente bonito porque, te digo, con algunos de esos clientes me llevo muy bien. Osita, ¿quién es? Es una amiga. De nada, mana. Me dice mi maestra que al parecer haya abogado de oficio y se haga responsable mientras la niña estudie. Déjame preguntar si el DIC te puede ayudar. ¿Tiene los... o sea... Es que mi amiga es madre soltera y yo la estaba orientando. Güey, ¿por qué es tan común ser mamá soltera, güey? ¿Por qué hay tantos papás que les vale madre y así? Porque es que ya la mayoría de los hombres son así. Digo, pocos como mi amorcito, ¿verdad? Pero ya la verdad es que ya están como en peligro de extinción. Y es que, ¿sabes? Siempre la base es como que el respeto. Y es algo que... Pues sí me costó encontrar un hombre bueno, pero pues no encontré. Frankie, Costco, ¿por qué lo tienes registrado con corazón? Ah, es que él es mi proveedor de los pasteles. Es un proveedor, pero no me cae tanto. Siempre se merece el favor de ayudarme. Obvio, sí, chiquita, aquí te los tengo apartados. ¿Por qué te dice chiquita? Sí, yo tengo muy grandota. Ah, lo que pasa es que... O la tienes, chiquita. No, no, no. O sea, por eso... La tienes grandota. O sea, me estás reclamando a mí también cuando él te dice chiquita. Lo que pasa es que él es mi proveedor, ¿entiendes? ¿Proveedor de... No, no, no. Mi proveedor de leche. De los postres, es que yo tengo un negocio de postres. Entonces, él me ayuda a conseguir... Muchas gracias, corazón. Eres un encanto. Luego nos arreglamos tú y... ¿Corazón? ¿Cómo nos arreglamos, corazón? Ah, lo que pasa es que él así me dice. O sea, como... No, tú le dijiste corazón, güey. Ah, bueno, es que debo de hacerlo... O sea, tú le dices así a tu proveedor. No, no, no. Es que debo de hacerlo sentir como a gusto. Él te dice chiquita. Para que él te ayude a conseguir. Él te dice chiquita y tú le dices corazón. O sea... Si no, te los vende. Te los da gratis, ¿ok? De cariño, de cariño. No, no, lo que pasa es que solo puedo conseguir dos y él me ayuda a conseguir más. Entonces, debo de ser un poco afectuoso para que él me ayude. O sea, tú le dices, Carlos, y a él le dices corazón. Es de cariño. Además, él me ayuda. Tú ni me ayudas. O sea, ¿a mí no me tienes cariño? Ya tú, ya como que me piensas. ¿A mí no me tienes cariño? Sí, te tengo cariño, pero debo de ser inteligente porque él lo necesito. A ti ya te tengo una casa en duda. Luego, ¿cuándo, mamazota? O sea, me tampoco necesitas. Mamazota. O sea, ¿dejas que te hablen así? Es que solamente es porque tengo necesidad... Ah, o sea, si te quieren meter el dedo, pues seguiste tratando bien, pues tú dejala, ¿no? No, 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 lo que pasa es que, mira, donde yo trabajo solamente me puede surtir dos. Mira, amiga, la que juega con fuego se quema. O sea, ¿tú piensas que hablar así con un proveedor es correcto? Ay, mira, tú hablas con la Toña que la vas a ir a ver a la cocina. Pero yo no le doy, yo no le doy, yo no le doy, yo no le doy. Que le vas a dar besito. Yo no le doy, yo no le doy, yo no le doy corazón. Eso yo no lo sé porque... Pero no le está diciendo mamazota, ni chiquita, ni nada. Pero es que, mira, yo tengo que trabajar por su culpa porque su sueldo miserable... ¿Por su culpa? Su sueldo miserable no le alcanza para solventar las necesidades de mi hija. ¿Su sueldo? Entonces mi hija es prioridad ante todo. Y yo voy a trabajar porque yo quiero que a mi hija no le falte nada. A tu hija nunca le falte nada. Pues a verte una infancia, amiga, que vas a estar p***a con el señor de los pasteles. No, pues a tu hija nunca le falte nada. Pues mejor tómate una foto de la c***, a ver. Y yo sí le doy a la parte de los pasteles. Se supone, se supone que por eso me junté con este hombre para que me apoyara con mi hija. Pero yo apoyo a tu hija. Tengo que trabajar. Tú lo sabes. No me alcanza, no me alcanza. ¿Cuántos días se va? Ay, mira. Dame unos días nada más que Carlos lo llame en su trabajo y ya sabes que ahí va nuestro momento. Por lo menos se va a dos, corazón. Depende de su jefe lo que se le ocurra. Tú tranquilo, no dudes que será pronto. Carlos se va trabajando y tenemos mucho tiempo para nosotros. Voy por los postres. Y yo agradecerte todo lo que haces por mí. No, es que voy por los postres. ¿Te parece si nos vamos y rento algo para los dos los dos días? Me encanta. ¿Y dónde dejaste a tu hija, cochila? Es que mi mamá me la cuido cuando yo salgo. No, no te amengas eso. No, mi mamá me la cuido cuando yo voy a repartir a mis clientes. Me encanta que seas tan creativo siempre. Por eso disfruto tanto con tu compañía, amor. Ya quiero que se vaya Carlos. O sea, quieres... Yo también, miren, no te ame traes siempre. No, 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 es lo que parece, Carlos. Si quieres que me vaya yo me puedo ir de la casa. Es tuya. Ay, mira, si quieres vete, si quieres vete. Ya te dije que no es lo que parece. Mira, a la madre, lo tiene bien gordo, mira, como Coca-Cola. Es que es mi amigo. Mira, los amigos no mandan estas sustas. O sea, yo le puedo mandar fotos de mis amigas. Se pone creativo. Se pone creativo. Yo me puedo poner creativo también. Yo le tengo que seguir el juego porque necesito que me suelta mis pasteles. Ay, mi amor, así estoy yo de prendida desde la última vez. O sea, mira, la... Es todita. Sí, corazón. Lo malo es que te cabe. A ver, abre la boca. No, no, no. Pero si está bien gruesa, amiga, ¿cómo te va a caber en la boca? Solamente es para seguirle el juego. Pero él dice que te cabe todita porque ya se la... O sea, pero, ¿eso qué tiene que ver? Quiero sentirte dentro de mí. Lo disfruto tanto. Me encanta lo que hacemos. Solamente era para... Eres fenomenal. Nada de eso es verdad. Me encanta lo que me haces. Es que tú me haces sentir lo que hacía tiempo y no sentía. Tú sacas de mi vida la ruta y me llevas al límite. Ahora te está diciendo que van a rentar algo. ¿Qué chingada van a rentar? Tú sacas mi p*** del pantalón y me llevas al límite. Yo hago todo lo que tú me pidas. O sea, ¿tú crees que eso es correcto? Ay, mira, ya. Entonces, ¿qué es correcto? Que te larga los fines de semana. Yo tengo necesidad. Solo tengo... Me voy los fines de semana a trabajar. ¿Entiende eso? Yo me voy a trabajar. Te aparté otros dos pasteles, cochinota, para que veas que te haces. O sea, sí consigues tus pasteles. Te aparté, güey. Ni siquiera es que te los da. Así apartas tus pasteles. Gracias, muñeco. Si puedes otro más, estaré muy agradecida. Ya sabes que soy agradecida de corazón. Ay, no, casa. Le doy ropa, le doy juguetes. Incluso hasta le doy de comer. Vas a tener que hacer algo extra. Mira cómo me tienes. Mira, le manda fotos. ¿Qué está esa chingadera? Ay, no. ¿Qué está esa chingadera? No, nada. Calma, que siéntate que te está viendo la gente. No. Enséñale. Quiero comérmelas toditas. Bueno, te guardaré otro pastel. O sea, ¿tú crees que eso es correcto? Ay, ya, siéntate. No, no me voy a sentar. Estamos haciendo el reto. Si tú quieres que me vaya, yo me puedo ir. Pero a ver, ¿quién chingados se descarga a mis hijas? ¡Ese p*** no puede! De todos modos, yo me hago cargo de mi hija, porque por eso trabajo. No es cierto. Ay, no me interesa. Tú y apenas puedes comprarle esos pasteles. Ay, me das 500 miserables pesos. ¿Crees que me alcanzo para algo? No te doy ni siquiera 500, te doy más. Me da, porque todavía quieres mantener a tu madre. Todavía con la miseria que gana. Yo gano más que tú y lo sabes. Tú tienes la culpa, ¿para qué te largas? Y nunca te he recalcado eso. Para que te largas con tu disque jefe, porque ya ni te creo. Ya ni te creo. Pero yo me voy a tragar. Ay, ay, no te agarras la inventa. Eso querías, eso querías, eso querías. No, no, ¿sabes qué? Eres una p***. Eres una p***. Tú tienes la culpa de todo, tú tienes la culpa de todo. Yo tengo la culpa. Tú, porque te largas los fines de semana y me dejas sola. ¿Qué quieres? Yo tengo necesidades. Si quieres que me vaya, yo me puedo ir. Ya ni como hombre, sirve. A ver con qué te regresas. Porque yo ya me voy. Lárgate si quieres. Es más. Lárgate, lárgate. No te quiero volver a ver. Mi perra vida. Vives en mi casa, lárgate. Vives en mi casa, vives en mi casa. Voy por mis cosas, yo no necesito estar con alguien que no me quiere. Mira, vete, déjame la casa conmigo. A ver quién se hace cargo de su hija. Yo puedo, ya viste que ya trabajo. Ya lo viste. Entonces, no me importa. Ni siquiera ganas mucho de tus pasteles. Y con los 500 pesos que me das, ¿crees que me sirve para algo? Pero, ¿por qué pago aparte tus pasteles? Y aparte, ¿sabes que te doy un gasto? No me sirve para ganar tu dinero. No. No me sirve porque tú quieres tener la mantenida de tu madre. ¿Mantenida de mamá? Con la miseria que ganas. O sea, ¿piensas que yo no? No me interesa. Yo tengo responsabilidades más aparte. ¿Y qué quieres que me arrodille y te tira? Perdón, chini. Para eso sirve. Gracias, gracias. ¡Aquí van los novios! ¡Bravo! ¡Ay, no! ¡Qué feo eso, güey! Amigas, o sea, en buen plan. Si van a estar haciendo esas cosas, neta, vendan fotos o hagan algo. No necesitan ni salir de su casa. O sea, si neta está en ese grado. Pero, güey, o sea, mi mamá tenía una amiga, güey, que la morra se echaba al vato de los tacos de pescado, güey. Entonces, un día llega la morra y el vato le dice, oye, pero me los vas a pagar, güey. O sea, es que está bien loco como uno puede llegar a entregar favores místicos corporales a cambio de una cosa muy mínima y luego para que ni siquiera, o sea, esa cosa todavía fue que te los aparto. O sea, si se los vendía, no se los daba. Yo no entiendo en qué momento como personas, como seres humanos podemos caer en ese juego y dejarnos utilizar de esa manera. Como si no importáramos, como si no valiéramos, como seres humanos, como personas, como si no tuviéramos integridad ni respeto por nosotros mismos. Porque qué horrible estar coqueteando o estar siguiendo en el juego a una persona que ni te gusta, con la que ni siquiera sientes química, que ni siquiera te atrae. Maybe hasta asco te da, pero solo por los beneficios ahí estás soportando. Ay, no, aguantando. No, qué triste. Hola, amigos. ¿Cómo es? Ay, qué romántico. O sea, ¿cómo? ¿Se están bebiendo unos peces o qué? ¿Verdad? Parece pecera, así. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué es eso? Pues es una pecera. ¿Hace de qué? ¿Pues sí? Sí, pues no las has probado. Como que tienen poquita y le hacen así de qué romántico. Oigan, qué guapo. O sea, ¿dónde van? Tanta elegancia. Pues es que casi nunca lo convences a mí. Ay, amiga, es que luego me llega a cierta edad en la que ya la piensas y mejor te quedas haciendo un renglis y con todo pollo, pizza. Sí. Ah, bueno, pero es que hasta para la ocasión me preparé. Claro, vale la pena. Son pareja, ¿verdad? Sí. Qué padre. ¿Y cuánto llevan juntos? La pregunta del millón. ¿Por qué? Siempre tenemos ese conflicto de ay, ¿cuánto tiempo llevamos? Ah, de que son malos con las ocho los dos que siglos son los que. Yo soy Pisces. ¿Pisces? Yo soy Sagitario. Ay, ¿y qué? ¿Quién es más de uno o qué? Sí, yo creo que sí. Creo que Sagitario. Sí. Poquita, poquita. Pero como que intenso sí es él de repente. ¿Intenso? Sí. Sí, son los más de lado sentimental. Pero, a ver, siempre, ¿cómo se llaman? Ah, yo me llamo Luis. Luis. Yo soy Cielo. 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 ¡Wow! Es mi cielito lindo. Y no te da así como celos que todo el mundo le diga oye, Cielo, vamos a la cafetería. Al principio sí es un poco incómodo. Oye, Cielo, me pasas el labio. Sí es incómodo al principio, pero ya me acostumbré. No, yo por qué. El chiste de ay, como Cielita lindo. Y de que ay, ¿te puedo decir mi cielo? Y eso. Ajá, es que literal ya el nombre por su naturaleza, o sea, como que implica que todo el mundo se coquetee contigo, ¿no? O sea. Aunque lo hagan de forma como, pues, sin querer. Claro, ¿no? Pero hasta se presta, güey. Es como, ¿cómo te llamas, Laura? Laura, no está. O sea, es algo. ¿Cómo te llamas, Cielo? A ver. ¿Sabes? O sea, ay, no, qué mierda. Pero no son celosos así. No, no, no. De hecho, yo confío bastante en ella. Entonces, pues, a pesar del nombre y todo eso, pues, no pasa nada. Es que más que nada como que siento que hemos tenido buena comunicación. O sea, pues, es que nosotros empezamos más como siendo amigos muy cercanos y entonces ya. ¿O sea, amigos? Sí. Para ser exactos, cuatro años ya de amistad. O sea, que se co... Es la vida. Es que a mí me perturó luego mucho hacerte novio de tu amigo porque luego es como que, güey, ya sabes, sí, puntos ventajosos, pues, ya se conocen, saben que les molesta. Sí, claro. Y todo ese show, baby, ya se llevan bien con la familia. Pero, pero, ¿qué pasa cuando ya le conociste a las novias, cuando ya le conociste a los que más recónditos? Sí. No, pues, sí, porque es un poquito tensional. Al principio era como de cotorreo, de, ay, no, adivina qué me hizo. Sí, como que de repente sí fue incómodo. Cuando empezamos a andar sí era como de que ya no hablamos de nuestro sexo. Éramos los típicos cómplices. Pero, ¿qué va a pasar si un día terminan con esa amistad? ¿Van a seguir siendo amigos o ya no? Ah, pues no. Pues, de hecho nosotros lo hablamos antes de andar y sí fue como de, o sea, hicimos un pacto. Es que se hizo un paso así loco porque dices güey pues ya. Sí, fue como de, pues es que antes que nada somos amigos, ¿no? Entonces fue como de, pues vamos a llevarlo chido, obviamente. Sí, claro, y sin importar pues lo que llegue a pasar o suceder, pues ahora sí esa amistad va a estar. Y fue como de, bueno, pues creo que ya estamos grandes, ya podemos decir como de que, no, pues sí, y así como de ella, pues, o sea, cualquier cosa, si en su momento llegamos a dejar de gustarnos, pues es como, pues hay que seguir siendo amigos. ¿Y en qué momento se dieron cuenta que se estaban empezando a gustar? O sea, ¿qué pasó? Estábamos en Mercurio Retrógrado, ¿qué pasó? Terminaste con algo, o sea, algo tuvo que haber pasado, una peda o un enojo, ¿qué fue? Pues, yo le estaba contando a ella sobre mis problemas que tenía con mi ex reciente. A pesar de todo el tiempo que llevábamos, pues yo le contaba y le decía, es que mira, me está pasando esto. Entonces yo la verdad sentí mucho cómodo, me sentí cómodo, me sentí en paz, mi lugar seguro, ¿sabes? Mi lugar seguro. Es que ya éramos como de que... pero soy un animal aquí. No te muevas. Perdón, es que no se iba. Eso es todo súper raro, ¿verdad? Ay, lo siento, qué pesa. Ay, ¿tú podemos pedir una foto? Sí, y yo les puedo pedir que participen en Dinámica. Claro, foto por Dinámica, ¿va? Muchas de nada. Ay, muchas de nada. Entonces, pero sin borrar, sin borrar, sin borrar. nada, nada. A ver, dámelo de una, porque... ¿Una? Pienso que quiso borrar, ¿verdad? Sí, yo creo que ya era maña. No, maña, no. A ver, ¿qué es lo que hago? Ok, ok, ok. Pero, ¿y qué, qué, qué bala? Les voy a dar 500 pesos a cada uno. Y ustedes van a intentar pasar la prueba de la fidelidad, porque no todos la pasan. Ok. Ok. O sea, si la pasan, ¿no? Obvio, sí. Sí. Sin problema. ¿Y los pisis son fieles o infieles? Totalmente fieles. Ahí vemos. Yo nunca he salido con ningún pisis. ¿No? ¿Lo recomiendas? Pues sí, es que sí son muy lindos, muy románticos. No, 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 no le importan los dos, los dos, los dos. ¿Eh? Los pros, los contras. Pues a veces sí les gana la intensidad. No sé, que sí se dejan llevar mucho por sus emociones y de repente es como de es que yo me siento así y así son las cosas. A veces, a veces, Estaba siendo las víctimas. Sí, ¿De ahí la motivación para el programa, tal vez? Güey, no, la motivación viene de que real me han sido fiel un chingo de veces y los he descubierto revisándoles el teléfono. Pues nada, la neta está bien feo porque hoy uno se entrega, uno planea un mundo. No será como una especie de maldición, algo que recae de generación en generación. A veces pasa. ¿Quién es ella? Ah, mi mejor amiga. ¿Cómo se llama tu mejor amiga? Nancy. Nancy, ¿y por qué ríes cuando dices Nancy? Porque es mi mejor amiga. De hecho, yo le he platicado a ella. ¿Hace cuántos? Que tendrá tres, no, más, cinco años. La conozco de antes que ella. Ah, o sea que ella pues tiene derecho a la antigüedad y es más importante. No, para nada. De hecho, mi prioridad ahorita es mi cielito. Sí. No, pero sí, sí, o sea, sí la conozco y todo. Igual. ¿Y por qué te está besando en la cachete? Por un beso de amigos, amistad. Papelera, vamos a ver qué borras. Ok. ¿Dijiste que no lo perdonas o que sí? Yo creo que depende mucho como de la situación, ¿no? ¿También qué tan grave sea? No, pues no. No me cargan las fotos de la papelera, ¿por qué? Ah, no lo sé. No, no sé. No, pues te por sí te habrán de encargar, ¿no? Está demasiado sospechoso, amiga. ¿Y estas nalguitas de quién? Pues esa imagen tiene una historia. ¿Esto eres tú también? No, eso, pero no es mía. ¿No? ¿Quién te mandó esa foto? Bueno, es que esa foto tiene una historia, pero tiene explicación, mi amor. A ver. Hace no mucho yo le mandé mensaje a mi ex. No sé, ¿esa explicación? No, No, espera, espera, déjame te explico. Mi amor, espera. Y pues yo la verdad, pues la busqué solamente pues para platicar. Ya sabes. ¿Quién te mandó otra cosa de su cola? No, es que yo no se la pedí, mi amor. O sea, ella está insistiendo mucho en querer mandarme pero acabas de decir que tú le mandaste mensaje y ahora resulta que que hiciste. No buscaba esa intención de pedirle fotos porque ella me la suma. Y entonces la bloqueaste en ese momento. No, aún no la he bloqueado. ¿Aún no la bloqueas? ¿Por qué? Te digo, yo le había mandado mensaje pues para salir solamente a platicar. ¿Tú crees que está bien buscar a tu ex para platicar y salir? A ver, ¿tú tienes la conversación todavía? Sí, de hecho sí, pero pues en realidad no he hecho nada malo con ella, ni siquiera. ¿Cómo se llama ella? Odette, pues no, la verdad es que siempre marco esa línea, ¿sabes? Siempre te guardo tu lugar, mi madre. Sí, pones la línea entonces para qué te mando fotos de su cola. Porque yo no se las pido, mi amor, de hecho si tú entras en el chat vas a ver cómo es ella la que está insistiendo. Y sé que tenemos nuestra historia y que lo que pasó pues ya quedó atrás. Yo invito, ay bebé, ¿será una cita acaso? ¿Ya ves? Claro, claro. ¿Cómo que claro que es una cita? Claro, no, no, puede ser algo parecido. ¿Cómo que algo parecido? ¿A dónde me gustaría ir? O sea, ella batalla para salir contigo pero tú le preguntas a tu vez a dónde le gustaría salir. Ah, bueno, es que quería platicar con ella un rato después para recordar. O sea, cuando llego cansado no quieres platicar de nada. Sí, pero pues yo sé que tú eres cansada y que quieres dormir por eso te dejo que descanses. Lo dejamos en un amistad. Podemos ir a los restaurantes a los que íbamos antes. ¿Cómo por qué? ¿Querrías recordar viejos momentos? Porque fueron lugares a donde íbamos. El primer beso, la primera adediada. ¿Por qué? Es que nosotros íbamos ahí muy a menudo entonces realmente son lugares a los que ya acostumbrábamos a ir pero pues en realidad no pasa nada más allá. O sea, todavía no nos vemos, mi amor. Me acuerdo cuando íbamos ahí. Me extraño. Pero todavía lo estábamos arreglando, ¿sí? ¿Sabes? También extraño mucho estos viejos tiempos y me pone triste. ¿Qué, güey? ¿Por qué te pone triste, güey? ¿Llevas cuánto un año, qué? Dos años. Dos años. Una vez, morro. O sea, ¿todavía la extrañas? No, mi amor. ¿Y entonces para qué la buscas? Solamente para platicar. ¿Para qué quieres platicar con ella? Ella también inició siendo mi amiga. Me pone triste que lo nuestro no haya funcionado pero siempre se lo gustó para mí verte. Era único. Es que, mi amor, Tal vez solo era nuestro momento, podría ser después. Cada persona que pasa a ella o no, ¿verdad? Pues sí. Ahora ya me encuentro en una vez. ¿Qué tal si no es con ella tampoco? Ya llevamos dos años. Llevamos más tiempo del que tú y yo hicimos. No me gustaría aferrarme a ti por algo que no funcionó en su momento. O sea, el hecho de usar la palabra aferrarme, no me gustaría aferrarme a ti. O sea, como que tú siempre estás de más por ella. Es que me todavía la extrañas. Es solamente ese sentimiento de amistad. Como cuando iniciamos, antes de empezar a andar. fotos de sus bolas y así, o sea, yo no le he mandado nada. ¿Qué lees de aquí me he estado mandando? No te molestaría si yo hago eso. O sea, yo también puedo buscar así que te quitées y esas cosas. O sea, si te das cuenta de la conversación, Entonces, ¿por qué quieres verme? Claro, de él la tiene clara. O sea, si él según no quiere nada, ¿para qué la está buscando? Sí, está poniendo para que leamos. Es una amistad que aprecio y que quiero jugar. Extraño cuando platicábamos y reíamos sin parar. Extraño esa conexión. ¿Con ella no la tienes? Sí, claro que la tengo. ¿Y por qué extrañas la conexión que tenías con él? Es que también cada conexión con cada persona es diferente. A ver, hablemos de las diferencias. ¿Cómo es tu conexión con ella? Es bastante única. La verdad, ha sido muy diferente a la que tuve con él. ¿Y cómo es la conexión que tenías con él? Éramos igual de unidos, pero no tan sentimental, sino que era como más por interés. Y reíamos sin parar. Extraño. Siento que aún podemos tenerla, aún sin tener algo formal. O sea, ¿qué es tu amante? Solamente una amistad. O sea, dime que eso que suena. Pues a una amistad. No, claro que no, no suena a eso. Yo le estoy especificando que no quiero nada formal. O sea, si yo le digo eso a mi ex, no te va a molestar. No, pero mi amor, nosotros tenemos algo. yo le puedo decir así como de, pues no tengamos nada formal a mis amigos y tú vas a decir como de, pero puede ser tu amigo. O sea, puede ser solamente tu amigo. O sea, las amistades no son fortales. No me darías ni un besito, dice ella. En tu cachete, dice él. Sí, 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 el cachete. No me gustaría que da bla, bla, bla. eso ya había pasado, que ya había quedado atrás. No cambiaría nada en lo que hicimos juntos. ¿Por qué estás recordando momentos de tu noviazgo con ella, güey? Eso es lo que está bien mal. Es que fue todo lo que llegamos a vivir nosotros juntos como pareja. Ay, ¿para qué lo quieres hablar ahorita? O sea, ¿a poco no podrías decir que soy el amor de tu vida? O sea, es que no es suficiente con tu sabiduría. No la extraño como pareja, la extraño como una amistad solamente. ¿Y por eso le dices tú siempre serás el amor de mi vida? Sí. Bueno, o sea, es que entonces ¿qué lugar me hagas a mí? O sea, ¿soy como tu premio de consolación o cómo? No, mi amor. O sea, es que, o sea, suena que te estás con el amor de mi vida. Sé que puedes ser feliz con alguien más aunque no sea yo. Nos podemos vernos sin ser nada, solo como amigos. ¿Y a poco no te me antojo cuando salimos y me ves en faldita y así? Ya no es la misma atracción que antes. Ya no es la misma, o sea, que todavía hay. Ajá, no dijiste no, no te mentiré, eres muy guapa y bastante atractiva, pero yo ya tengo todo eso en mi novia. Te extrañan, jiji. Joder, da gracias que mi novia no ve mi celular. No, mi amor, solamente era para platicar, solo era una amistad. ¿Y para qué quieres platicar con ella? ¿No puedes platicar conmigo? También, amor, pero es que tú eres mi novia y ella es mi amiga. Ni busco tener algo más contigo ni busco que regresemos, solo quiero una amistad y que dejes de mandarme fotos. Espero que lo nuestro pueda funcionar con una... ¡Ay, güey! ¡Se te está mandando fotos de su... ¿Cómo es que tú estás... ¡Dé, güey! O sea, no sé si... ¡Neta, es más feo! ¿Cómo te haces, güey? O sea, ¿en qué cabeza cabe que si la morra te está mandando esas fotos, ¿tú quieres ser su amigo y salir a tomar café? Solamente porque yo estoy marcando esa línea entre relación y amistad. no vas a decir que eres muy inocente como para decir, güey, ella no busca nada conmigo. Nunca ha habido contacto físico, en realidad. ¡Ay, cállate! Después de la relación ya no hubo nada, nada. ¡Ah, güey! Sí, sí, sí. A ver si te va a hablar por qué. Bueno, es que... Si no, ¿entonces dónde queda mi perro? Porque yo marco esa línea. ¡No mames, línea! Yo marco esa línea. ¿Te está mandando fotos de tu... Y es cuando yo le pido que ya no lo haga porque yo ya no quiero que le esté mandando mis... Ay, yo le pido que... Pero, pero, si quiere, tiene que tomar un café. No, 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 porque ya no ha habido ningún tipo de contacto. A ver, amiga, ¿tu celular o qué? Es que, amor, por favor, tienes que creerme. Eso le mete... Nadie te cree. Nadie te cree. Solamente es una amistad. Ay, y ahora resulta que... Amor, siempre. Amor. Y lo puedes ver en la conversación. ¿Quién es? ¿A qué le hablas? Es mi mejor amigo. Qué guapo, ¿no? Ay, no empieces, parce. Eh, pues tiene lo suyo. ¿Y nunca han hecho nada? No. ¿Cómo se llama? Me llamo Mario. O sea... Son súper amigos, ¿no? Pues sí, es que somos como hermanos, o sea, hemos pasado muchas cosas juntos y así, o sea, se lo sabe. Es lo que te digo, si hay amistades que tienen ese vínculo fuerte... No hace como fotos de su... Ahí, o sea... Pero es que yo no se las estoy pidiendo. Es lo que ella me está mandando. Y si ellos te lo mandaran, ¿qué pasaría? Estuvo muy forzada, así de que, ay, me lo envió y pues ya, ni modo, tengo que verlo. No es que quiera verlo, sino que ella me lo está mandando. Ay, no es que quiera verlo. Fíjense ya. Soy lo que te mando. Ah, la de pelirroja te ve súper hiperdiferente. Sí. Otra. Es un superpoder, cambio de look. Qué padre, eso es fascinante, ser súper camaleónico. ¿Quién es? ¿Qué es esto? Esa es una foto con mi ex, pero o sea, de que, pues apenas hablamos y me la mandó, pero pues nada que ver. Y me reclamas a mí por hablar con mi ex. Y él te está mandando fotos de lo que tenían antes. de las fotos? ¿Esa es su cola? No, ¿verdad? Pero se están besando. No es cierto. No nos estamos besando. Por favor, están aquí cerquita. Ah, pero o sea, la foto no es de ahorita y a ti te mandó una foto de su cola y tú todavía le hablas. Pero entonces, ¿por qué todavía tienes alto éxito y te está mandando fotos de lo que hacían antes? Pues nada más. Nada más. Si tú sabías que tenías esto, ¿por qué de hecho me quieres reclamar a mí? No, es que es diferente. Cuando sus intenciones son diferentes. ¿Cómo no va a ser lo mismo? ¿Te estás dando cuenta de la situación? Te está gustando. O sea, pues sí, pero yo no le estoy buscando a él porque quien hiciera conversación contra él está tú. Bloquearme a ver si me avisa, güey. Ah, chale, si se envía Mario de mi corazón. Ah, es que fue una vez que tenía bloqueada de alguien y quería ver si aún así me podía como mandar mensaje. De mi corazón. Entonces le dije de qué. Mario de mi corazón. Pues sí, así le digo. Pues ya sabes que es Mario. Pero ¿por qué guardarlo así como de mi corazón? Ya sabías. O sea... Solo se mandan a TikTok y ya las negras renejas. Sí, o sea, pues todo tranquilo. Y de drogas. Se drogan juntos. ¿Y tú qué opinas de que tú no vas a drogar con su... ¿Cuánto sale? Amor, pues es que a ti no te gusta. ¿Charlie? ¿Qué hay con lo de Flex, entonces? Ah, ¿quieres hablar de él? Porque mira, a mí no me mandaron una foto de su cola. No, pero te están mandando rocas de ustedes. No, pero ni siquiera vas a ir al tema porque no te vas a librar. O sea, no se compara con lo que hiciste. Chiqui, corazón, Vendaldo, ¿quién es? Ay, es nuestra conversación. No creo, cielo, a lo mejor... Ah, esto es tú. Sí. ¿Qué estabas teniendo? ¿Tutoriales para... No, no, no. Es que me había dicho que había llegado cansado, entonces le dije como de ah, pues si quieres tengo un masaje. Pero no sé, y le dije como de pues me pongo a investigar. Max, ¿quién es? O sea... Oli, soy cielo. Ah, no, era para una tarea con un compañero de la uni. Entonces necesitábamos los números para mandar no sé qué, pues las capturas de lo que había mandado la madre. Iván, soy una mujer ocupada. Pítame, voy a checar, estoy enojada. Te perdono si quieres mañana. ¿Por qué lo perdonaste? Ay, no sé. Culpa mía no es. Por eso te dije cuando puedes, solo es pasar y ya no me hables feo. Bueno, aún no es oficial, entonces se acabó lo romántico. ¿Romántico? O sea, pues sí, porque él me tiró a la onda, pero yo le dije que no. Que no, que tengo novio. ¿Ves? Dame un beso, eso fue en septiembre. Apenas. Chingó su madre milagro poético que le salió contigo. Porque podemos compartir nuestra felicidad en un ambiente de cero juicios y buena confianza, eso es que la pasemos muy chido juntos y seamos nosotros mismos sin miedo a eso, complementando felicidades individuales para potenciarlas a una mayor. Ya van dos conversaciones. Pero pues o sea, yo le dije que no, que tengo novio, pues ahí está. Pues que quieres que haga. Me duele mucho la garganta. No, es porque estaba enferma, es porque estaba enferma. Es que me enfermo mucho de la garganta. ¿Qué cochina eres, eh? ¿Quién te viera con esa carita? ¿Por qué eres bien cochina, amiga? No. ¡Guácala! ¿Te metiste esto en el...? ¿No duele? No, es que esa es una foto de unas compras que hizo y me mandó la foto. Una cola de sol. Pero, o sea, pues no es mía. Te compré esto, dice. ¿Cómo que te compré esto? ¿Cómo vas a ser mi gatita? Yo puedo hacer lo que tú quieras, dísela. No, pero, o sea... ¿Quién te escribió eso? Y es que... ¿Quién es? Es el trabajo, ¿no? No, pero, ¿quién es? ¿Cómo se llama el contacto? No tengo cable para bajar los datos. Hay que sacar los generadores. Es mi jefe. O sea, pues, es que tengo que quedarme con el jefe. ¿Y te está diciendo que te va a comprar eso? No, pero, amor, no. Es que... Lo es como si no me conociera. Tengo que tener contento para que no sospecho o piense cosas raras. De todos modos, te puedo reponer el tiempo después. Es que esa carita de niña buena que tienes te parece mañana paso por ti en el rol. Soy niña buena, solo que me sacas mi lado travieso. Sí, a qué hora. ¿Tu lado travieso? No, es que... ¿Y por qué hablas así con tu jefe? O sea, nada, pero es su jefe. Es su jefe. Sí, es que es el trabajo. Hace no mucho me dijo que tenía reuniones nocturnas en el trabajo. Pues, amor, es que ¿de dónde íbamos a sacar más dinero si ahorita no está trabajando? Reunión de tiempos. ¿Cómo? Pues, es que sí. O sea, ¿tus tiempos extras son esto? Dime una sorpresa para ti. ¿Qué fue la sorpresa? No, pues, estábamos hablando de ser sorpresa en la oficina porque era la compañera y pues estábamos... Quiero dormir teniendo ese cuerpecito de s*** al lado mío. No, o sea... No mames, no. No, o sea... No es lo que... Pero no, amor. Si te gustara tanto, le pedirías el divorcio a tu esposa para ya ser tuya 24-7. ¿Su esposa? Está casado. Es que tú ya sabías. O sea... Yo ya sabía. Mi amor, yo no sabía que te estaba haciendo comer. Bebé, sabes que me encanta estar contigo, pero imagínate que diría toda la gente que me conoce, mis hijos. Tú tienes 22, estás muy chica para mí. No te preocupes, siempre quieres ser madras. Es que... Cielo, ¿por qué estás haciendo eso? No dices eso cuando estoy en tuyo. Mis hijos tienen casi tu edad. No creo. ¿Vas a ser su amigo o qué? Pues podría ser. Nuestra generación es más abierta. ¿Y me estabas reclamando por unos mensajes? ¿Y tú que ya fuiste a hacer todas esas guarradas con tu jefe? Me da súper riquísima cuando me das esos sentones. Es que... A ver, escúchame. Es que me ofreció un dinero que necesitábamos el dinero. No, no, no. Escúchame a mí. ¿Por qué vas y te vas a ir a revolcar con tu jefe y yo aquí como si nada partiéndome la madre trabajando para pagar el departamento y todo lo que necesitamos? A ver, amor, llevas tres meses sin trabajar. ¿De dónde querías que sacáramos más dinero? Pero amor, quedamos que los dos íbamos a trabajar juntos en esto. ¿Ya has trabajado? No has trabajado en nada. Aún no se ha dado la oportunidad. Y ve, estas no son formas de estar consiguiendo las cosas. ¿Qué querías que hiciera? ¿Qué querías que hiciera si estás de huevos todo el tiempo en la casa? ¿Trabajar de otras formas? Pero así de esto... O sea, ¿ya te fijas cuando me compro cosas para la casa? ¡Ve la foto! ¡Ve esa foto! Cuando compramos muebles con mi dinero y ahorita si ya te preocupes de dónde está yo... No, no, no me estés reclamando de lo que estás consiguiendo tú cuando tú estás haciendo eso. Lo hacen en la oficina, lo hacen con látigo... ¡Amor! ¡Ve todo lo que están haciendo! O sea, ni siquiera nada que ver con lo que nosotros tenemos. ¿Por los dos? Pues sí. ¿Y qué tiene que ver que vayas y te revuelques con él? Pues ya ven, lo hice, lo estoy haciendo por el dinero y lo necesitábamos. No, 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 no. ¡Amor! ¿Qué querías? ¿Que siguiéramos dormiéndote al piso? Pero quedamos que juntos íbamos a ir creciendo con lo que consiguieramos de dinero. ¿Y cuándo si no conseguías un trabajo? Pues porque se iba a dar poco a poco. ¿Cómo que se iba a dar si no buscas trabajo? Porque aún no lo habíamos conseguido. entonces tenías que buscarte nada de estar. ¿Pero cómo así? Es que no. O sea, no. ¿Cómo es que no? Ahí está la evidencia clara de lo que estás haciendo. Pues sí, pero es que entiéndeme, si te hubieras conseguido un trabajo y hubiéramos estado haciendo lo nosotros. ¿Y por qué recurrir a esto? Pues porque no había otra forma. Pero cielo, yo confié en ti. Es que yo te amo a ti. Lo estoy haciendo por lo que te lo hacías. Me entregué todo a mi confianza y todo de mí. Yo te voy a hacer cosas que ni siquiera en la vida yo me imaginé que pudiera hacer. ¡Ay, amor! ¿Por qué? Oye, ven. No, no. Amigo, amor, ¿qué más quieres? Amor, es que mira. Ven tu teléfono. Amor, ven. Vamos a hablar. No, amor. Es que... No, no puede ser. No, cielo. Ven. O sea, date cuenta de la situación. No, yo entregando todo por ti. Dándote todo a ti. Estás mensajeando con tu amiga. Pero, ¿qué va de mensajear? ¿A ya hacer cosas con él? Eso sí, mamá. Tres meses sin trabajar y todavía te mensajeas con tres. ¿Y esos son tus pretextos para irte a meter con otro? Pues no, no es mi pretexto. Mi pretexto es que no teníamos el dinero y yo lo necesitaba. Lo necesitábamos los dos. Claro que lo necesitábamos, pero no son formas. ¿Y entonces qué? ¿Cuáles son las formas? ¿Quederte en la casa encontrando con tu ex? Es forma de hacer dinero. No sé, a lo mejor no desperdiciar el dinero en esto. Guardarlo. Ajá, en esto. ¿Cuántas veces hemos salido en el mes? Te tengo que rogar para que salgas contigo y tú todavía me quieres reclamar. Entiéndeme, por favor. Pues porque si trabajaras tendríamos dinero. Pero no tengo menos de conseguirlo. ¿Por qué me vienes a hacer esto? Es que a ver, ¿entiendes que yo lo estoy haciendo por los dos? ¿El dinero es para los dos? No, amor, no. El dinero está haciendo por los dos. Lo que quisiste. Te fuiste con tu jefe. ¿Qué querías que hiciera? ¿Qué querías que hiciera? ¿Vos estás cochinada con él? No, tú entiéndeme a mí, por favor. Ponte en mi lugar. ¿Cómo crees que me siento después de hacer de todo para ti? Amor, a ver. Para que te sintieras bien, a gusto. Amor, amor. Y vas y te desbuescas con tu jefe. Escúchame, escúchame, perdón. Ya se te la tagué, pero es que él lo estaba haciendo por nosotros. No, necesitábamos los años. Mira, ¿sabes qué? Si eso a ti te hace feliz, quédate con él. Él sí tiene dinero, él sí puede ayudarte todo lo que quieres, él sí puede satisfacer tus necesidades. Yo soy el pobre porque se parte la madre. ¿Por qué me sentí tan mal con esta pareja? Realmente los dos tenían cosas. Ella más, obviamente, pero él también estaba ahí como... ya saben, ustedes vieron lo que encontramos, pero... Ay, no sé. Como que... He visto también que hay muchas relaciones que terminan o demás por el dinero. Porque buscan una pareja con dinero o por quien les pague la escuela o por quien les da un lugar donde vivir. Y no sé si es porque estamos muy influenciados por las novelas que vemos, pero no sé por qué aspiramos... Ay, qué miedo, me asombré. Ay. No sé por qué... O sea, la necesidad de aspirar a tener un sugar que nos mantenga... ¿Sí? ¿Se me explicó? Como que... No sé. Me desconcierta lo que el ser humano es capaz de ser por dinero. O sea, de darnos, de traicionar, de engañar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que el dinero sea una justificación para ser infiel? Los leo. Amigos, pues hemos llegado al final de este episodio que estuvo duro, estuvo fuerte. Hubieron ahí varias cosas de todas las índoles. Me encantaría leerlos, me encantaría saber ustedes en qué momento han pasado por algo similar. Déjenme aquí sus comentarios. Yo les contesto les doy un corazón. Suscríbanse y activan la campanita de las publicaciones para que no se pierdan ningún detalle. Porque de verdad... Ay, no sé. No sé qué pasó. Si es la nueva generación de infieles, si ya evolucionaron, si ya se hicieron inmunes. No sé qué está pasando, pero siento que cada vez está peor. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Chau. 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 ¡Suscríbete!